El programa Sentido Común ¿Qué hacemos frente a un gobierno dictatorial de asesinos, de ladrones? ¿Y qué hacemos con los alcahuetes que hablan en nuestro nombre y sirven a ese gobierno títere de los cubanos? Y las reflexiones siempre van al mismo punto. ¿Y por qué los sustituirían? ¿Cómo es que cae este gobierno? Muy sencillo. Si el hambre gana terreno, como está ganando, la inflación se come, los ahorros y los salarios, los precios van en un ascenso vertiginoso, la moneda se destroza por la hiperinflación, el costo de la vida se hace insostenible, la represión continúa, el malandraje gubernamental hace de la suya robándose todo lo que puedan, raspando la olla. ¿Qué puede hacerse? El estallido social es lo que está en la perspectiva inmediata. Ajá, muy bien, eso lo sabemos, podrían decirme. ¿Y cómo se soluciona el reencaminamiento del país hacia una normalidad democrática? Es inevitable, es imposible ya no decirlo. Vamos a un gobierno de facto, un gobierno que no pasa por las horcas caudinas de esas triquiñuelas constitucionales en las que ha caído la oposición alcahueta o la oposición confundida o extremadamente ingenua, que vive ahora con la manía de las salidas institucionales. No hay salida institucional, no va a haber referéndum revocatorio que es entre dos años, según la constitución esta. No puede haber una elección limpia para una constituyente que legisle en propiedad sobre el nuevo Estado, a menos que caiga Maduro y saquemos este régimen del medio, entonces habría una constituyente. Tampoco puede haber una renuncia de Maduro. Tienen que, no sé, ¿qué le van a hacer? Dale un brebaje allí. El tipo representa a las mafias gobernantes. No va a renunciar. Es un gobierno de mafiosos. Es un gobierno de, digamos, lo peor del país. La es de Venezuela, representada en la ladronera que se ha acogido decenas y decenas de miles de millones de dólares. ¿Ustedes creen que el país puede aguantar indefinidamente esta crisis? Pues no. Vamos a un estallido, se va a una fractura militar, se va a un gobierno cívico-militar, a un gobierno de facto. Eso es lo que yo apoyo. Y si me dicen que esté presente en ese gobierno de facto, pues allí me meto. ¿Por qué no ando con los remilgos estos, estos melindres de esa oposición que vive pensando siempre en cómo quedar bien con Cuba, cómo quedar bien con los agentes cubanos, cómo quedar bien con los gallinas a nivel internacional, que han sido los alcahuetes que nos mantuvieron bajo las férulas de este régimen durante 16 años, 15 para 16 años? Vamos a un gobierno de facto. Venezuela va a encontrarse con una situación insostenible en las próximas semanas. O caemos en una guerra de bolsillo entre facciones militares que sigan a mafias del narcotráfico, porque la Fuerza Armada está cundida de narcotraficantes, que hay que sacarlos. Habrá que modificar la Constitución, porque todos son extraditables. Hay que mandarlos a pagar condena de 20, 30 y 40 años a los países, a los que han hecho un enorme daño, envenenándole con droga a su juventud, sus habitantes. Ese cartel de los narcosoles es el que tiene agarrado todo en sus manos rudas, en sus manos implacables, en sus manos de los colectivos del Alzheimer, que es uno de los factores civiles del famoso cartel de los soles, lleno de generales, pero también con personajes siniestros, como este el Alzheimer, que por cierto y que compró el Universal. Es que se dice en cada cosa en el país que ya uno no sabe ni a quién creerle. Se dijo, por ejemplo, una cosa que nos cuesta creer, pero de fuentes americanas, de fuentes norteamericanas, con ciertas certezas, se habla de que el señor Abeledo habría convencido a los senadores que querían publicar las listas de los chavistas corruptos y de también opositores corruptos ligados al narcolabado y que iban a congelar todas esas cuentas. Se le atribuye desde medios informados americanos el que Abeledo habría sido el abogado del gobierno y le hubiera pedido al gobierno norteamericano que no hiciera eso, que eso estropeaba el diálogo, el diálogo con los malandros, el diálogo donde aspiran embaucarnos otra vez, como en el año 2003. Entonces, esta vez, Abeledito, no se te va a dar. Esta vez, señores de la MUD, conformada por carcamales de varios partidos, así no sean tan viejos, pero que representan directivas de 10, de 15 y más años, atorrillados en esa directiva de partido y que están allí para salvar su pellejo y para labrarse un porvenir en medio de este régimen corrupto, esa MUD, que no nos sirve para nada, salvo para hundirnos y despreciar la actividad irreverente y rebelde de la mayoría de la población que quiere terminar los días de este gobierno, esa MUD, esta vez, no podrá embaucarnos. Esta vez no habrá un golpecito que lleve a una Venezuela compañía anónima de algunos ricachones queriéndose coger el poder. Esta vez viene un gobierno fuerte, un gobierno de transición hacia una democracia real, pero que tiene que empezar por poner orden en el país, por aplacar la ofensiva de los delincuentes, por entregar a la justicia internacional a los narcosoles, por asumir la reconducción de la economía del país en unos términos absolutamente distintos, con plenas libertades para el mercado, con la reconstrucción del mercado capitalista, con la restitución masiva de la propiedad privada, con, en definitiva, nuevas reglas para un crecimiento sostenido que permita la elevación del salario, la elevación del nivel de vida, la restitución de la moneda en sus valores sólidos, que tuvo muy allá atrás en el pasado y que solo puede ser viable en una economía sana y transparente, ligada a Occidente, ligada a los procesos normales de transparencia internacional, que ese gobierno deberá defender, porque no se trata de un gobierno de asesinos y de esbirros, se trata de un gobierno fuerte, pero que gobierne efectivamente para detener a Lampa, para meter presos a los delincuentes que han saqueado Venezuela en esta década y que, por supuesto, dará libre curso a una reconstrucción democrática del Estado venezolano. Esa es nuestra aspiración. Para eso habrá que montar un gobierno cívico-militar y cuidado si me les meto en ese gobierno, a los que tanto me adversan, porque dicen que nadie va a votar por mí. Yo no aspiro voto, pero si hay un gobierno de transición, allí me meto, porque sé que será gente seria que quiere poner orden en este país. Les habló Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común por DTV.